Así que tenemos una tarea, igualmente anuncio, compañero ministro de educación universitaria, compañero ministro de educación, Elías, con el sistema de carnet de la patria, voy a establecer un nuevo sistema de apoyo y protección de todos los estudiantes de educación superior estudien en universidades públicas o privadas, incluyendo los estudios de posgrado. Quiero hacer una jornada especial de carnetización en todas las universidades del país y establecer en esta jornada las distintas escalas de los sistemas de becas de estudio y de apoyo. Yo sé estudiantes de sectores de clase media, clase media popular, que han ido a asambleas del plan de la patria y nos han dicho, pero apóyennos. Yo soy un muchacho de la clase media, pero me cuesta seguir estudiando en la universidad tal, tal, pero quiero terminar mi carrera. Yo le digo, joven, que estás estudiando, en la educación pública es gratuita, de calidad, para todos, y seguirá siendo cada vez más, pero si estás en la educación privada, cuenta con el apoyo que tú necesitas, solamente tienes que ir con el carnet de la patria a manifestarlo y vas a tener la mano solidaria y protectora del gobierno bolivariano. Toda esa juventud sabe, de una vez. Le encomiendo esa tarea, Ministro Udberroa, le encomiendo esa tarea y pido su apoyo a ustedes, constituyentes de las universidades del país, estudiantes universitarias.